Mi nombre es Jorge González Soy artista visual y esta es mi exposición Todo lo que tengo que soñar Es un trabajo hecho en manga plástica Con recortes hechos a mano Principalmente abordando el tema de los sueños Lo inconexo La interrelación de personajes Y nada, estamos acá en Puma Agradeciendo también el espacio De Artista Emergente Y nada, espero que la disfruten No es Y no por las No es 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 No es